Con el LTE 4G cuentas con el internet más rápido y con la más alta velocidad en navegación móvil. Esto es posible por el ancho de banda móvil que esta nueva tecnología permite, pasando de velocidades de navegación de 3Mbps en 3G hasta 20Mbps con LTE 4G. Ups, perdona, estaba hablando a LTE 4G, te lo explicaré más despacio. Los celulares han evolucionado desde la red 1G. En los 80 la comunicación era análoga y los celulares ofrecían un servicio básico de voz. En los años 90 llega la red 2G. La señal se torna digital, surge el buzón de voz y los mensajes de texto a partir del uso de la tarjeta SIM. Así se logró una mejor recepción. A inicios del siglo XXI surge la red 3G. Con el acceso a internet aumenta la capacidad de transmisión multimedia, la descarga de aplicaciones y el roaming. Era hasta 7 veces más veloz que su predecesor 2G. Ahora llega la cuarta generación LTE 4G. La verdadera banda ancha móvil que permite una super velocidad de datos. Redes basadas en protocolos de internet. Así navegas hasta 5 veces más rápido que el 3G para ver videos en vivo, descargar aplicaciones y archivos grandes en segundos. Ahora podrás subir videos en redes sociales a velocidades increíbles. Evoluciona con la experiencia LTE 4G.